El fin de semana trae varias propuestas. Mañana viernes de 10 y media de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 8 la sala de exposiciones José Lapayese acoge la actividad La desigualdad es real. A través de realidad virtual y aumentada los visitantes podrán conocer la brecha de género que existe y casi experimentarla por sí mismos con esas tecnologías. El sábado de 10 de la mañana a 1 del mediodía en el Polideportivo se celebrará un curso de defensa personal para mujeres, una actividad que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Calamocha y por la tarde el espíritu navideño llegará a la localidad con el encendido de las luces y el gran árbol. Es una iniciativa de ACIC. Será a las 7 de la tarde en la Plaza del Peirón pero desde las 5 y media habrá un mercadillo temático más amplio que el del año pasado donde además de compras también se podrán tomar tapas y bebidas. Para el domingo, gas en el circuito del Gazapón. Desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde se llevarán a cabo las segundas tandas de autocross para poner el broche final a la temporada de la escudería Giloca. Un evento abierto a todo tipo de participantes siempre que lo hagan con coches acondicionados y que ya cuenta con más de 16 vehículos inscritos entre turismos, bugis y todoterrenos. Quienes quieran recorrer el circuito podrán apuntarse hasta el domingo a las 9 de la mañana. La tarifa para los pilotos será de 30 euros y para los copilotos que pueden ser menores de edad de 12. Y además habrá una presentación de los nuevos vehículos Polaris. Y por último la cartelera. El sábado a las 10 y media de la noche y el domingo a las 7 y media de la tarde, Downton Abbey. Continuación de la serie de televisión, en esta ocasión la familia Crowley se prepara para recibir una visita de los Reyes de Inglaterra. La sensación de que puede verme por dentro. Estos últimos días me han hecho pensar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Deberíamos seguir adelante? Downton Abbey es el corazón de esta comunidad. Y ustedes hacen que siga la tienda. Ahí llega. Señor Morsley. Majestades, bienvenidos a Downton Abbey. Oh, ¿puedo ayudarla? Alguien tendrá que hacerlo o no volveré a levantarme. Y en sesión infantil, el domingo a las 5 de la tarde, Mascotas 2. ¡Oh, no, no, no! Aquí no, cielo. ¡No! El bebé abandona el nido. No, está en casa conmigo a salvo. ¡Eh, Max! Liam se ha ido. ¿Qué? El paquete ha salido de la casa. ¿Alguien lo tiene a la vista? No lo veo. ¡Woohoo! ¡Atención! Aquí el Capitán Pompón. ¡Necesitamos refuerzos! ¡Niños, al cinturón! ¡Oh, oh, oh, oh! El primer paso para no tener miedo ¡Ay, me pilla, me pilla, me pilla! Es actuar como si no lo tuvieras. Solo es el macaco este. ¡No bola!